Bueno, Humberto Zurita, ya ves que es viudo. Humberto Zurita, pues bueno, es el viudo de Christian Bach. Y pues ahora se publica que se supuestamente podría tener un noviazgo con alguien de la dinastía Pinal. No con la Pinal, ni con la Pazquel. Con Stephanie. Pues que andan muy inseparables. Que andan muy, muy por todos lados juntos. Entonces, ellos eran amigos y trabajaron juntos. Yo me acuerdo desde 1990 y algo. Yo vi esa obra de teatro de la que vas a hablar. ¿Cómo se llamaba? El protagonista. El protagonista, sí. Ajá. Que me acuerdo que era en el, o sea, el escenario era detrás de un teatro. Entonces estaba muy padre porque tú estabas de público viendo cómo era detrás. Tras bambalinas. Tras bambalinas, porque eran actores todos ahí. Ok, ok. Los personajes. ¿Estaba buena? Sí, estaba muy buena. No recuerdo la, 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 pero era un dramón o un thriller. No recuerdo qué era. El caso es que sí estaba, y ella estaba jovencita, pues él también. Era en la de Ave María, Dingri Dingri. Sí, cuando recién, cuando supongo que andaba con Luis Miguel o había terminado, acababa de terminar con Luis Miguel. Dices que fue como en los noventas, ¿no? Sí, sí, como en noventa y uno, noventa y dos, por ahí. Sí. Entonces, Stephanie luego trabajó en varias telenovelas que produjo Humberto. O sea, tienen una amistad de hace mucho tiempo. A lo que voy es que podrían sí ser amigos o podrían sí empezar una relación sentimental. Yo no le veo problema. No, no le veo problema. Es viudo. Aparte, ya pasaron varios años de la muerte de Cristian, ¿no? Entonces, ese es el rumor. Ahora, a Humberto siempre, con quien lo veas, lo vas a involucrar, ¿no? También lo involucraban mucho con Kika Edgar. Pero pues Kika está casada. Es como el tipo de Kika Edgar, ¿no? ¿Quién? ¿Stephanie? Sí. Rita Bochetti, muchas gracias por tu super chat. Nos mandó tres euros. Muchas gracias, Rita. ¡Veale! También el Charlie Mapachito por aquí andaba. Dice, ¿cómo están, bebitos? Fiu, fiu. Abrazos, Alex. Y Jesús nos manda super chat. Gracias, Charlie. Saludos hasta Guadalajara. Ya te veremos pronto en octubre. Que ya digamos algo de Pérez Prado. Bueno, pues podremos decir lo que dice Princesita, ¿no? Que se cumplen 33 años de la muerte de Damaso Pérez Prado. Ok. Ahí está la efeméride. El dato, el dato duro.